Hola familias del Perú, bienvenidos nuevamente a Aprendo en Casa. Yo soy Denise y los voy a acompañar como siempre en este programa educativo producido por el Ministerio de Educación. Para que las niñas y los niños de nivel inicial continúen aprendiendo desde casa. Esta semana nos encontramos en la experiencia de aprendizaje que se llama Así celebramos en mi familia y comunidad. Y en este programa nos vamos a divertir un montón porque vamos a descubrir cosas juntos en torno a esto. Vamos a hacer volar nuestra imaginación. ¿Qué aprenderemos hoy? Buenos días guaguitas, ¿cómo están? Y hoy vamos a conversar sobre dos celebraciones andinas importantes del sur de nuestro país. ¿Cuáles, Denise? ¿Cuáles, cuáles? Cuéntanos, cuéntanos, sí. Vamos a hablar sobre el Koya Raimi y el Inti Raimi, que son las fiestas de la luna y del sol. ¿El sol y la luna que están en el cielo? ¡Guau! Exactamente, Camote. Llegó el momento de imaginar y disfrutar. Ay, Sammy. Estamos 22 de septiembre. Mmm, creo que sí, abuelita. Pero... ¿qué pasa? ¿Por qué te preocupa? Porque ayer fue el Koya Raimi. Quería contarte cómo celebraban esta festividad mis abuelos. ¿Qué es el Koya Raimi? Es la fiesta de la luna, Sammy. De la luna y también de las mujeres. ¿Y de las niñas como yo? Claro que sí, porque tú también te convertirás en una fuerte y hermosa mujer. ¿Y por qué celebramos a la luna? Porque nos acompañan y nos cuidan. El sol nos da la luz y el calor. Hace que las plantas crezcan y la luna nos ilumina en la noche con las estrellas. Nuestra Pachamama necesita tanto al sol como a la luna. Sí, me has contado antes sobre la Pachamama, abuelita. Nuestra madre tierra. Me acuerdo que Wilder me enseñó un video de una ceremonia a la tierra. Claro, de esta forma le mostramos nuestro amor a la Pachamama. Pero hoy te voy a contar sobre el Koya Raimi, que es la fiesta de la luna, la compañera del sol. Espérame, abuelita. Voy a traer mi conjincito de pellejo para sentarme a escuchar. ¡Listos! Es una historia muy importante. Escuchen con atención. La fiesta de la luna, o Koya Raimi, se celebra en el mes de septiembre, el 21 de este mes. Es decir, ayer. Cuando estaban los incas aquí, la Koya era el nombre de la esposa del Inca. ¿Pero por qué celebran a la luna? Porque dicen que en el mundo andino buscamos siempre la armonía. Y la luna es la compañera del sol. Están juntos en el cielo con las estrellas. Además, dice que el Koya Raimi se celebraba en días de luna llena. Abuelita, ¿tú participaste de la celebración cuando eras niña? Yo no, Sammy. La última que participó de esta fiesta tan hermosa fue mi abuela. Es decir, tu tatarabuela. Tu ancestra. ¿Por qué, abuelita? Si es la fiesta de la luna. Algunas fiestas se pierden en el tiempo. Pero podemos recuperarlas. Por eso te cuento sobre el Koya Raimi. ¿Y por qué se celebra en septiembre? Ah, se celebra el 21 de septiembre porque cambia la estación. Empieza la siembra. La tierra, nuestra amada Pachamama, había descansado después de la temporada seca. Entonces, el Koya Raimi iniciaba la preparación de la tierra. La removíamos todita para dejarla lista para la siembra. Ah, ¿y cómo se celebraba el Koya Raimi? Antes, el Koya Raimi empezaba con una ceremonia de purificación. ¿Y cómo hacían eso, abuelita? Yo también quiero hacerlo. Ah, era toda una ceremonia. Cuatrocientos hombres fuertes en grupos de cien se dirigían a los cuatro suyos. Salían de la plaza Huacaipata y se dirigían a los principales ríos que llevan las aguas fuera del Cusco. Entonces, preparaban la tierra y hacían ceremonias de agradecimiento a la Pachamama con unos rezos muy hermosos. Limpiaban toda la tierra y la comunidad. Ellos también se haciaban. ¿Así como tenemos que hacer para estar sanos ahora? Sí, Sammy. Por eso es importante que nos sigamos cuidando, lavándonos las manos, usando mascarilla al salir, manteniendo la distancia. Y podemos también pedirle a la Pachamama que nos cuide y nos proteja. Abuelita, ¿podemos hacer un rezo? Claro, Sammy. Cierra los ojos. Imagínate que estamos afuera, en la chacra. Es de noche y la luna está hermosa, brillando redonda sobre nosotros. Ya. Amada Pachamama, somos tus hijas e hijos y te amamos profundamente. Prometemos esforzarnos para cuidarte mejor cada día y cuidar a tus animales y plantas. Protégenos siempre y síguenos dando tus frutos. Te queremos mucho, Pachamama. Te queremos mucho, Pachamama. ¡Qué lindo, abuelita! Así es, mi niña. Mamá, papá, adulto, que acompañas a la niña o al niño. Toma un lápiz y un papel y apunta esta pregunta para que converses con tu niña o niño al final del programa. ¿Qué se celebraba el 21 de septiembre? ¿Qué se celebraba el 21 de septiembre? Y la siguiente es, ¿qué se hacía para celebrar esta fiesta? ¿Qué se hacía para celebrar esta fiesta? Llegó el momento. Aprendemos cada día. Recuerden que este es un programa creado para el nivel de educación inicial. ¡Me gustó mucho la fiesta del Coyarraime, Denise! ¿Y ahora qué vamos a conocer? ¿Otra celebración? ¡Di que sí, Denise! ¡Di que sí! ¡Di que sí, sí! ¡Exactamente, Camote! Y para esta parte he invitado a mi querido amigo Hipólito, un amigo mío del Cusco, maestro de educación inicial que justo está tocando la puerta. Hipólito, querido, buenos días. Gracias por venir a visitarnos. ¡Qué bonita tu mascarilla! ¡Hola! ¡Hola, Denise y Camote! ¡Hola! Gracias, gracias. Mi mascarilla está decorada con hermosos motivos cusqueños. Mi familia la abordó con mucho cuidado. ¡Guau! Bueno, amigos, niñas y niños, guaguas, ¿qué quieren saber? Yo quiero conocer otra celebración del mundo andino, Hipólito. ¡Son guaguas lindas! ¡Claro que sí, Camote! ¡Sí, sí, sí! Mira, en el mundo andino tenemos muchas festividades importantes. He escuchado que han hablado sobre el Koya Raimi, que es una festividad que tenemos que recuperar. Así que ahora les voy a contar sobre el Inti Raimi. ¡Ay, qué hermoso! Hay una fiesta para el sol y para la luna. Así debe ser. Así es. El Inti Raimi era una celebración muy importante y sigue siendo. Todos los años lo celebramos. Menos este año, ¿no? Que fue diferente. ¿Y cómo se celebra? El 24 de junio es la fecha. Porque ese día en nuestro país es el día más corto. Es cuando empieza el invierno. Todas las personas que hacían la ceremonia ese día tenían que ayunar. ¡Mmm! ¿Y qué es ayú? Ayudar. ¡No! ¡Camote! ¡Oye! ¡Camote este! ¡Camote este! ¡Tremendo! ¡Ayunar! Esto quiere decir no comer por un tiempo. Un día sin comer para limpiar nuestro cuerpo y estar listos para la celebración. ¡Mmm! ¡Mmm! También se apagaba el fuego. Entonces los antiguos peruanos estaban a oscuras esperando. ¡Qué hambre! ¿Esperando qué cosa? Esperando que vuelva a salir el dios Sol. ¡Oh! ¡Uf! ¡Sí! Venían personas de los cuatro suyos. De los cuatro rincones del imperio. Eran ¡Uy! ¡Miles de miles! Cuando por fin salía el Sol, una persona especial, un maestro del fuego, volvía a prenderlo. ¡Ay! ¡Qué hermosa celebración, Hipólito! Espero poder ir muy pronto. ¡Sí, Denise! Porque seguimos celebrando el Inti Raimi. Hoy en día vienen personas de todas partes del mundo para participar de esta celebración milenaria. ¡A mover el cuerpo! Bienvenidos, seamos todos, vamos a pasar un gran momento. Es que hoy día celebramos la gran fiesta de mi ciudad. ¡Cajón! Yo soy el cajón peruano, cuando suene nos salgan todos a bailar. En mi casa no falta el ritmo, nos ponemos a sapañar. Yo quiero comer, yo quiero bailar. Vamos juntos a celebrar. ¡Cajón! Yo soy el charango andino, siempre listo para repicar. Así repico, que te repico, para que tú bailes mucho más. Es que estamos lejos, pero juntos en nuestro corazón. Cada uno en su casita y con distancia voy a celebrar. ¡Qué niña! Yo soy la quena que te canta una melodía sin igual. Aquí todos nos queremos, por eso distancia debemos guardar. Cada uno en su casita, hasta que nos volvamos a encontrar. Y así, que en el charango y en el cajón se pusieron a tocar, bailar y a comer y a reír desde su casa. ¡Juntos en el corazón! En el programa de hoy hemos conversado sobre dos grandes celebraciones del mundo andino. El Koya Raimi, la fiesta de la luna, y el Inti Raimi, la fiesta del sol. Mamá, papá, adulto que acompañas a la niña o niño. Investiga más sobre estas fiestas y sobre otras fiestas de las comunidades andinas. ¿Cómo se celebran y por qué? Luego, conversa con tu hijo sobre los principios o valores que están detrás de estas celebraciones. Por ejemplo, las comunidades andinas entienden el principio de la reciprocidad. Esto quiere decir que damos y recibimos. También entienden el principio de los complementos. Por eso tenemos una fiesta para el sol y otro para la luna. Esos son aprendizajes muy importantes que todos tenemos que aprender. Por ejemplo, si practicamos la reciprocidad en nuestra comunidad, ayudamos y luego recibimos ayuda de nuestra comunidad. Igual en nuestra casa. Todas y todos tenemos que realizar nuestras tareas. Tanto las niñas como los niños, todos debemos colaborar. Te proponemos que hagas con tu niña o niño una representación de la fiesta que más le gustó en familia. Con mucho respeto y cariño, enséñale la importancia de cuidar y amar a la naturaleza, a la Pachamama y a todos sus hijos, incluidos nosotros, los seres humanos. Nos vemos en el próximo programa a esta misma hora para seguir aprendiendo juntos. Hasta pronto. ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero